Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa, oh Jehová por los siglos y para siempre Amén bueno antes de entrar en la palabra del Señor quiero recordarles que el próximo 27 de diciembre Dios mediante el domingo tendremos nuestro último culto de este año de acción de gracias y de santa cena vamos a tener un solo culto creo que comenzamos a las nueve y media para estar terminando a más tardar al mediodía y así estaremos despidiendo el año Dios mediante como decía el hermano Luján tenemos pendiente el nombramiento de las directivas y es importante en realidad y en verdad que los hermanos oremos al Señor porque ante todo quisiéramos ser guiados por el Señor para que los hermanos que asuman estos cargos puedan tener sentido de de mucha responsabilidad y que puedan tener compromiso a veces el problema yo sé que hay hermanos que trabajan estudian y de pronto no estamos muy dispuestos a sacrificar un poco más del descanso del del tiempo que podemos ocupar en tantos quehaceres de la vida y de pronto lo que le estamos dando al servicio a Dios es un tiempo muy muy limitado porque de pronto no es una prioridad y yo sé que hay cosas importantes hay que atender a la familia hay que trabajar hay que estudiar hay que descansar hay que tener un poco de vida social pero que bueno que entre tantas ocupaciones también tengamos en cuenta un tiempo importante para dedicarle al servicio de Dios entonces a veces nombramos y recibimos cargos pero van quedando los cargos como sin mayor responsabilidad entonces quisiéramos que el Señor nos guiara en nombramiento de hermanos y hermanas que podamos tener un mayor compromiso en el servicio de Dios bueno también quiero avisarles con tiempo que el 20 de diciembre como a las cuatro de la tarde o cuatro y media pues no es un culto no es que usted deba venir porque igual no es un culto pero los que quisieran acompañarnos les invitamos cordialmente el día 20 de diciembre a las cuatro y media Dios mediante voy a estar haciendo el lanzamiento de un libro que hace muchos años he venido madurando madurando y he venido escribiendo cosas muchos me preguntan respecto de la sanidad divina y siempre donde voy me dicen hermanos hermanos los hermanos quieren oír su su testimonio como que el Señor los sanó y bueno procuro siempre y creo que es saludable testificar pero de pronto me decían hace muchos años hermanos escriba un libro y yo pensé que era mejor dejar madurar muchas cosas en Dios pero ya después de estos 45 años creo que es tiempo entonces he escrito un libro y vamos a hacer el lanzamiento el 20 de diciembre no es un culto como que usted tenga que venir pero si usted quiere acompañarme es bienvenido muchos hermanos de la ciudad de Medellín querrán estar y entonces estamos invitando a a los hermanos teniendo en cuenta que los principales invitados son ustedes porque son mis más allegados entonces los que quieran estar porque igual no es un culto es una actividad que es primera vez que la hago porque es primera vez que escribo un libro así que les digo de una vez para el 20 de diciembre los que deseen acompañarme a las 4 y media habrán cantantes yo mismo no sé cómo se lanza un libro pero bueno hay que aprender vamos a ver vamos a ver cómo nos va entonces quedan invitados vamos a meditar vamos a meditar en este salmo 93 hay tres cosas importantes que quisiera destacar que quisiera destacar de este salmo en primer lugar es como un un una especie de de himno o un cántico al cual está invitando el salmista a que todos lo lo entonen o lo canten o lo cantemos y en esas expresiones de de fe que deben afianzar y afirmar en los creyentes lo que en realidad es este dios en el cual hemos creído y hay tres cosas importantes una de ellas es como el afirmó el mundo como creador del cielo y de la tierra dice afirmó el mundo y no se moverá afirmó el mundo y no se moverá lo segundo es que firme es su trono desde entonces tú eres eternamente lo segundo es que el trono de donde dios reina es un reino es un trono que dice firme eternamente como todas las cosas que entiendo yo corresponden a dios que son eternas entonces lo segundo es su trono su 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 gobierno y lo tercero es que tus testimonios son muy firmes son muy firmes son tres cosas importantes el mundo creado por dios que no se moverán que no se moverá el trono donde el gobierna que es eternamente y los testimonios o sus decretos sus mandamientos que son firmes estas tres cosas son tres cosas sencillamente para decir que es importante entonces que los creyentes los que hemos creído una vez más en este dios entonces lo lo digamos lo proclamamos lo proclamemos tanto cuando oramos como cuando compartimos con alguien estas siempre eran los cánticos y las expresiones propias de del pueblo de israel porque eso revela el el carácter de de la fe y en quien hemos puesto la fe yo no tengo la menor duda que bueno y lo decía algún domingo que nosotros no podremos ir más allá de lo que creemos nos puede ir más allá de lo que uno cree y es una razón muy sencilla porque nuestra fe pienso yo debe estar afianzada en la verdad debe estar afianzada en la verdad y lo que nos permite entonces avanzar es lo que nosotros realmente creemos porque no es posible uno avanzar si la fe no le da uno llega hasta donde la fe le llegue porque uno declarará plenamente convencido y con plena certeza pero claro la fe no es una emoción la fe no es un sentimentalismo yo pienso que la fe desde luego es el resultado del conocimiento de Dios en la medida que yo también conozca quien es el Dios eso me dará mi confianza para creer en el y para depositar en el toda mi esperanza entonces yo voy a estar independientemente de lo que me toque vivir voy a estar más tranquilo voy a estar más tranquilo como como la falta del conocimiento que es falta de fe entonces me va a producir a mi inseguridad y me va a producir angustia me va a producir temor inseguridad porque yo no voy a poder estar tranquilo así que es importante y entonces se decía y es un cántico entonces dice Jehová reina Jehová reina quiere decir que la Biblia entonces proclama aquí la soberanía de Dios sobre toda la creación Jehová reina y dice igual lo que dice el Salmo 96 y el verso el verso 7 es otra expresión y dice tributada Jehová oh familia de los pueblos y dada Jehová la gloria y el poder dada Jehová la honra de vida a su nombre amén y entonces es un mandato que los creyentes el pueblo debería estar pronunciando el verso 10 dice decide entre las naciones decide entre las naciones Jehová reina afirmó el mundo y no será colmovido Jehová reina es una proclamación una manera de declarar una una verdad una realidad un reconocimiento aleluya y el salmo 97 el verso uno también dice Jehová reina Jehová reina regocíjese la tierra alegres en las muchas costas era una expresión que daba alegría como como decir esto no está a la deriva aquí hay alguien que está al control de las cosas él es el rey él es el creador él es el sustentador y si esa es una verdad de nosotros eso nos debería dar a nosotros mucha tranquilidad porque si él es el que da el que sustenta la creación el que calma las tempestosas olas del mar y las manda a callar el que tiene todo el dominio sobre la creación no será que él también puede apropiarse nuestras insignificantes flaquezas debilidades y necesidades no será que merece poner en él toda la confianza toda la esperanza si él es lo que estamos diciendo que él es pero hasta donde eso que decimos de él es verdad alabado sea su nombre yo quisiera que viéramos por ejemplo la biblia una vez más proclama la soberanía de dios sobre la creación isaía 66 y vamos a ver isaía 66 y el verso 2 isaía 66 2 dice la palabra de dios mi mano hizo todas estas cosas sencillo verdad mi hermanos hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice jehová jehová fue el que hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron y yo creo que esto se está refiriendo especialmente a génesis capítulo 1 y el verso 29 dijo dios y aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra todo árbol en que hay fruto que da semilla o será para comer y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así y vio dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto y el verso cuatro del capítulo dos de génesis también dice estos son los orígenes oígase bien estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos démosle gloria al nombre de Jesús estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y el cielo esto está diciendo que realmente Dios es el único absoluto creador y dueño de todo si esto en realidad lo entendiéramos nosotros somos solamente mayordomos a quienes nos han encomendado el cuidado de la creación amén nosotros estamos para ser cuidadosos de todo lo creado porque Dios nos entregó toda esta creación para que las administráramos alabado sea su nombre entonces está claro es que la Biblia proclama esa soberanía de la creación de Dios y en como la declara como está la soberanía de toda la creación y no solamente la creación en su momento sino digamos el sustentar porque por ejemplo dice que el puso límites al mar mano cuando uno se mete en las grandezas de Dios realmente tiene y tendría demasiados argumentos y razones para darle siempre todo en todo momento la gloria la honra y la alabanza porque realmente es sencillamente maravilloso amén yo recuerdo y está en la Biblia obviamente cuando Jod claudicaba porque Jod tuvo momentos de muchas crisis como nos puede dar a todos alguien escribía de Jod y decía Jod es un hombre Jod es un libro que es un hombre la crisis de fe de un hombre de fe porque Jod era creyente pero a los creyentes también nos viene crisis de fe porque hay momentos en que decimos bueno pero si Jehová si Dios y porque esto y porque aquello porque aquí porque lo demás a todos nos llegan momentos así porque es que por más que procuráramos la mente es ilimitada y la boca ilimitada para discernir y proclamar la grandeza de este Dios toda mente ilimitada y toda boca ilimitada porque no hay como magnificar la grandeza de este Dios démosle gloria al nombre de Jesús y Jod quería entender Jod quería entender y ustedes recuerdan ese capítulo 38 del verso de Jod cuando dice entonces respondió Jehová a Jod desde un torbellino y le dijo porque parece que tenía muchas inquietudes pero dice quien es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría a veces hablamos alto de sabiduría ante la presencia de Dios pero Dios es un Dios de amor y de misericordia y nos pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia hasta que algún día entendamos realmente la grandeza y la majestuosidad de este Dios y lo proclamemos no solo en palabras sino con nuestras propias formas de vida donde Dios realmente sea glorificado alabado sea el nombre de Jesús entonces dice Dios a Jod siñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás y empieza argumentando Dios con Jod donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra alme saber si tienes inteligencia quien ordenó sus medidas si lo sabes o quien extendió sobre ellos el cordel sobre que están fundadas sus bases quien puso la piedra angular cuando lo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios quien encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad quien encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno sencillamente el puso límites al mar alabado sea el nombre de Jesús el puso límites al mar y yo creo que el mar el mar pienso yo no es que se salga de su cauce sino que el hombre en su ignorancia invade los terrenos del mar hay unas medidas que yo si no se debería decir cuantas medidas dejó Dios hasta donde llega a la orilla del mar porque Dios en su sabiduría debió haber dejado un espacio muy infinito muy alto muy grande porque solo él sabía hasta donde el mar en su momento puede llegar hasta ahí son sus límites y a veces hay muchas tragedias porque la gente invade el terreno que es propiamente del mar entonces surgen calamidades porque no es que el mar se mete es que la gente se le mete a los terrenos del mar pero el mar tiene límites bueno esto es sencillamente como para darnos una pequeñita idea de la grandeza de Dios la pregunta es la pregunta es estableció sobre mí digo quien encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno encerró con puertas el mar ese es un Dios único obviamente sobra decirlo pero este es el Dios al que usted viene aquí a la barria al que yo vengo a la barria al que yo vengo a adorar no es un Dios de la imaginación es el Dios que creó los cielos y la tierra de la gloria al nombre de Jesús Proverbios capítulo 8 y el verso 29 dice oiga bien esto Proverbios 8 29 cuando ponía el mar cuando ponía al mar sus estatutos y quien conoce cual fue los estatutos que el le puso al mar pero el mar tiene estatutos cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasen su mandamiento cuando estableció los fundamentos de la tierra eso es tremendo verdad cuando estableció los fundamentos de la tierra y entonces cuando le ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasen el dijo hasta aquí llegarás y hasta ahí llega el mar alabado sea el nombre de este Dios alabado sea su nombre y por decirle algo los montes se conmueven amén él conmueve los montes salmo salmo 18 verso 7 los montes solo él los conmueve amén salmo 18 18 y el verso 7 dice la tierra fue colmovida y tembló se colmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él alabado sea su nombre él es el único que puede colmover los cimientos de la tierra cuando hay esa confianza en este Dios como será que los mismos decían aunque la tierra tiembla yo no digo que no nos da miedo porque a mí también me ha dado miedo para qué que sí cuando uno está por ahí encerrado y comienza esto a moverse a quien no se siente impotente ver semejante este estremecerse amén pero cuando yo creo que tenemos una fuerte confianza en Dios por algo decía el salmista aunque la tierra tiembre hay unos cristianos que pueden cantar y alabar porque decimos esa es la grandeza de este Dios sólo él puede mover los cimientos de la tierra porque él es el único soberano dele gloria al nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús fíjese usted la grandeza de este Dios la tierra tiembla ante su presencia en Salmos 114 y el verso 7 fíjese usted Salmos 114 y el verso 7 entonces dice Salmos 114 y el verso 7 dice a la presencia de Jehová yo no sabía explicarle eso pero dice la Biblia a la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob a la presencia de Jehová tiembla la tierra como será la grandeza estos son himnos de gloria de magnificencia yo no sé porque a veces los cantantes salen con unas palabras como tan desatinadas digámoslo así que bueno que se inspiraran en estos Salmos porque son himnos para exaltar y expresar y darnos fe para poder poner confianza en la majestuosidad y en la grandeza de este Dios amén démosle mal gloria al Señor vamos a leer Jeremías capítulo 10 y el verso 10 también dice Jeremías capítulo 10 y el verso 10 dice de la siguiente manera Jeremías 10 10 más Jehová es el Dios y dice más Jehová es el Dios verdadero él es Dios vivo y rey eterno y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación hermano esa es la clase de Dios que tenemos nosotros alabado sea su nombre esa es la clase de Dios que tenemos nosotros amén amén entonces por eso dice decir que Jehová reina y regocijesen y canten y den pal den palmadas de aplauso amén porque Jehová reina alabado sea su nombre alabado sea su nombre y podíamos seguir aquí enumerando cantidad de salmos cantidad de textos bíblicos por ejemplo el salmo 65 vamos a leer el verso 6 al 14 salmo 65 verso 6 al 14 dice tú que tú el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía el que sosiega el estruendo de los mares como será eso el solo el que sosiega el estruendo de los mares fíjese bien el sosiega el estruendo de los mares el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones por tanto los habitantes de los filas de la tierra temen de sus maravillas tú haces alegrar las salidas de la mañana y de las tardes visita la tierra y las riegas en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones y haces que se empapen sus surcos hace descender sus canales amén las ablandas con la lluvia y bendice sus renuevos ese es el Dios que nosotros alabamos ese es el Dios en que nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe alabado sea su nombre entonces por eso estamos leyendo afirmó también el mundo y no se moverá amén y su trono podríamos estar aquí mucho rato diciendo la grandeza su trono su trono quiere decir de donde él está asentado yo no sé ni me imagino donde está ese trono eso es inimaginable verdad uno va muy por las orillitas de la grandeza de este Dios pero dice el salmista que su trono amén es firme firme su trono desde entonces y eternamente los reinos de este mundo son reinos incolmovibles son reinos pasajeros todos los que decía yo esta mañana en la radio todos los que se han querido adueñar del mundo les ha ido muy mal y han acabado muy mal porque es cierto que a veces el hombre se embanece y si no miren al vecino ahí de de Colombia como se embanece y si no miren la historia de Hitler y si no miren la historia de grandes emperadores que cuando tuvieron poder cuando tuvieron autoridad cuando tuvieron riquezas se creyeron dioses y creían que eran los reyes de la tierra pero pobrecitos porque no hay sino historia de lo que fueron pero este rey sigue siendo el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos y de todas las edades porque su reino y su trono es eternamente bueno no le da a usted eso confianza porque usted y yo a veces nos deprimimos nos desesperamos nos angustiamos y decimos que vamos a hacer lo que deberías tú y yo hacer es decir si Dios ese Dios creador de cielo y tierra si ese Dios es con nosotros lo dijo el apóstol quien contra nosotros ese es el que pelea las batallas suyas y las batallas mías pero tienes que confesarlo tienes que proclamarlo tienes que creerlo mano el mundo está como está porque es un mundo sin esperanza es un mundo sin verdad es un mundo sin camino pero nosotros tenemos un camino él tenemos una verdad y tenemos una vida yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida tienes que creerlo y proclamarlo aleluya 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 yo sinceramente no entiendo no entiendo como los cristianos a veces se se sienten tan impedidos tan limitados y yo no tengo otra explicación que tal vez es la falta del conocimiento del Dios en el cual decimos creer porque el conocimiento libera el conocimiento da confianza el conocimiento da tranquilidad porque usted sabe eso como funciona cuando usted no sabe como funciona usted se angustia se desespera pero si sabe como funciona usted está tranquilo no importa no importa no importa los discípulos iban en la barca y comenzó el mar a embravecerse y las olas amenazaban a hundir el barco era un momento crítico yo pienso que esos discípulos se vieron al borde de ahogarse de naufragar pero se acordaron que en el cabezal del barco iba un pasajero que dormía pero no era un pasajero común y corriente ese no era cualquier persona sencillamente ellos sabían que él podía hacer algo y dijeron maestro despierta mira que estamos al punto de perecer y él dijo a la mar calla él mudece y dice que la mar se detuvo a la presencia de Jehová tiembla la tierra y las olas embravecidas del mar se aquietan él solo tiene poder dile eso al diablo dile eso a la enfermedad dile eso a la pobreza dile eso a las dificultades de la vida hay un Dios en el cielo alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús hermanos yo creo que se hace necesario decía yo estos días que replanteemos las creencias que decimos tener si nuestras creencias realmente están basadas en las verdades de Dios o son simples alucinaciones religiosas simple actos ritualistas y tradicionales o si son fe profunda y confianza profunda en que en verdad hay un Dios que rige los destinos del hombre y del mundo y que esto no está a la deriva hay un Dios que está en el trono y que desde allí gobierna y si gobierna los mares y si gobierna Isaac de las cordilleras y si da sustento porque hace que la tierra produzca él lo dijo usted no vale más que muchos pájaros alabado 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 démosle gloria al nombre de Jesús su trono es eterno lo que debemos siempre hacer es reconocer la grandeza no envanecernos qué tristeza ver la gente envanecida porque creen que saben qué tristeza ver la gente envanecida porque creen que tienen poder y se enseñorean y se olvidan que como mortales todos perecerán todos perecerán no importa qué tanto te engrandezcas y te encarames en tu propio ego el único grande y soberano es él el único grande y soberano es él aleluya y su pueblo está para engrandecer y proclamar esa realidad por eso dice Jehová reina regocíjese la tierra alegres en las muchas costas amén y entonces decide entre las naciones Jehová reina y afirmó el mundo y no será conmovido digan eso Jehová reina Jehová reina Jehová reina y crea que Jehová reina y Jehová reina y si él reina en lo infinito también él reina en mi vida y si él reina en mi vida yo voy a estar tranquilo alabado sea el nombre de Jesús y yo no creo que estoy diciendo que todo va a salir color de rosa no, no importa no importa él es el rey en las buenas y en las malas si hay enfermedad él reina si hay pobreza él reina y si hay abundancia él reina pero nunca dejemos de decir que él es el rey amén porque él cambia la adversidad muchas personas hemos vivido tiempos de mucha adversidad pero lo importante es que no vociferemos no claudiquemos no nos quejemos no nos mengüemos no nos dejemos a no nadar por la adversidad digamos él reina él reina él reina él reina él reina él reina démosle gloria a su nombre cristianos cristianos revisemos lo que creemos porque a veces estamos muy movidos por emociones por deseos personales pero hemos dejado de estudiar y de conocer los fundamentos de nuestra fe y los fundamentos de nuestra fe es lo que nos da firmeza alabados y al nombre de Jesús y por terminar entonces dice sus testimonios son muy muy firmes tus testimonios son firmes amén son firmes y cuando yo digo los testimonios está hablando yo creo de de lo que está testificado entre ellos hay muchas cosas los testimonios lo que Dios ha dicho son firmes a veces podemos dar testimonios falsos de cosas pero los testimonios de Dios son firmes y entre esos testimonios de Dios está la ley está la ley me gusta mucho el salmo 19 porque estaba meditando mucho en esto bueno estudien la Biblia hermano sáquenle tiempito lea la Biblia ore a Dios empapese viendo lo que usted cree amén dice salmo 19 7 por ejemplo la ley de Jehová es perfecta claro está hablando de la Torah de la Torah la Torah es la ley la instrucción la instrucción es perfecta Dios es un padre amoroso es un padre lleno de misericordia y de verdad y es un padre que nos ha dado instrucción precisa y lo dice mucho si ustedes son malos padres y saben dar buenas dádivas a sus hijos obvio que Dios quiere mejores cosas que las que usted y yo queremos para nuestros hijos pero estas buenas cosas están explícitas en la instrucción en la enseñanza amén porque son mandamientos que son perfectos yo cada día me convenzo más de la veracidad y de la sabiduría y de toda la instrucción nosotros no tendríamos que preocuparnos si sencillamente fuéramos practicantes de la ley no digo de la ley judía digo del mandamiento del Señor porque si los judíos deberían enterarse en bien de la Torah y de ahí dependía la grandeza de esa nación de cuánto podía poner en práctica la instrucción porque no hubo otra no hubo otra otra demanda de Dios al pueblo de Israel cuando entró a Canaan sino que guardaran los mandamientos que no se mezclaran con las costumbres paganas de las naciones a donde ellos iban a entrar a poseer la tierra que guardaran la instrucción porque con solo guardar la instrucción ahí está todo yo no tendría que hacer a veces los cristianos hacemos tantas cosas en aras de que podamos lograr pero si no hay obediencia si no hay práctica a lo que creemos como va Dios a bendecir nuestra vida si Dios ha dado una instrucción eso es como el hijo que cree que 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 el padre debe darle todo lo que él quiere y es un mal hijo un renegado no obedece hace lo que le da la gana y quiere que el padre le de todo pues yo no sé pero yo pienso que muchos padres renunciaríamos a eso porque uno le da a su hijo dependiendo de como el hijo también asuma la instrucción del padre amén cuando uno sabe que tiene un buen hijo uno está dispuesto a dar lo que sea y se sacrifica porque hay un hijo que estaba recibiendo la instrucción y cuando yo recibo la instrucción de dios yo no debería preocuparme porque es una instrucción que es perfecta tan perfecta que fíjese usted que acaba haciendo que convirtiendo el alma el alma quien puede convertirla el alma solo se convierte en la instrucción en la práctica porque se vuelve un hábito no un hábito simplemente ritual religioso es un hábito no decir mentiras no ser arplemos no ser iracundo exageradamente no vivir una vida de maldad de robo de hurto de mentira de engaño porque como queremos que Dios bendiga si hemos desalojado de nosotros esas malas hierbas Dios necesita una mente un corazón un cuerpo donde él pueda ser su morada y donde usted y yo podamos vivir las verdades para eso nos dio un corazón un oído una boca unos pies para que la enseñanza fluya y la instrucción de Dios pueda verse convierte el alma ahora ya decía yo y lo dice la biblia la ley de jehová david decía cuánto amo yo tu ley cada ocho días yo vengo a la dominical y escucho la biblia todo el día es ella que mi meditación y era un rey que tenía mucho que hacer pero todo el día la pasaba según él yo le creo a david todo el día es ella mi meditación y he aprendido más que mis propios enseñadores cuántos maestros elocuentes tendría este sabio los mejores maestros pero él aprendió más de la Torah de la enseñanza de Dios que de lo que les enseñaban los otros rabinos porque Dios es el maestro por excelencia la instrucción de Dios amar la ley así a veces no vaya en contra nosotros mismos porque la ley es la ley y amar la ley muchos no nos gusta amar la ley porque a veces encontramos esperamos que esa ley restringe nuestras libertades de lo que queremos hacer por ejemplo yo le preguntaría cuántos cuando vamos de afán muy de afán amamos un semáforo en rojo y usted va que sobre el tiempo y está el semáforo en rojo cuánto te amo semáforo en rojo cuánto te odio cambia rápido porque necesito pasar la calle a veces nos cuesta y es duro pero el cristiano debería de ir tan tranquilo que dice bueno la ley es la ley y hay que respetarla porque no es decir la amo pero si te puedo te violo te paso en rojo no respetarla la ley es la ley es la instrucción es la enseñanza es la que nos disciplina es la que nos educa es la que nos forma es la instrucción y esta ley que estoy hablando no es una ley dada por hombres es la ley de Dios y Dios si sabe como tiene que ser enseñado el ser humano como nadie puede enseñarlo alabado sea el nombre de Jesús entonces sus testimonios son firmes y son fieles ajustados en justicia y en verdad yo le aliento y le animo mi hermano esta noche para que usted y yo bueno gracias a Dios por los que van creciendo espiritualmente y vamos entendiendo muchas cosas y nos dejamos de tanta religiosidad y aprendemos a vivir en las verdades de Dios dejemos ahí estemos en pie gloria a Dios alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús gloria a Dios hay una alabanza todo es de mi Cristo por el y para él todo es de mi Cristo por el y para él todo es de mi Cristo por el y para él Como es de mi Cristo Aleluya Gloria a Dios Para Él A Él sea la gloria 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 Por siempre amén Es la sabiduría de Dios Insumible sus juicios Y su camino son Sabiduría de Dios Insumible sus juicios Y su camino son A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre amén A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre amén Por siempre amén Por Dios A Él sea la gloria ¡Gracias! 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 Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Amén, gloria a Dios Siéntese por favor Vamos a recolectar la ofrenda Los diáconos son tan amables